Bolivia celebra este 7 de febrero 10 años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, promulgada en 2009, después de su aprobación en un referendo. La nueva norma otorgó derechos a los pueblos indígenas originarios campesinos, representados por las 36 nacionalidades, aplicó el principio de equidad de género e incorporó a sectores vulnerables como niños, ancianos y personas con discapacidad, además de garantizar la presencia femenina en los espacios de poder. Por supuesto, uno de los grandes rasgos que tiene es el reconocimiento a las 36 naciones, que son parte de la nación boliviana, por cierto, el reconocimiento a su participación en todos los escenarios políticos, se elige hoy día por circunstancias especiales, hay la representación indígena consagrada, ni qué decir de la participación de la mujer, hoy por hoy Bolivia es el segundo país en el mundo en cuanto a participación de la mujer en los distintos escenarios de la vida pública del país, a tal punto que acá en la Asamblea Legislativa las mujeres son del 51%. Indudablemente, ¿no? Inclusive hay ya circunscripciones especiales para que participen de manera efectiva los hermanos de los sectores que muchos años han sido olvidados. Acá en el Parlamento tienen su propia representación, ni qué decir con el tema de la mujer, en el Parlamento se presenta más del 51% hoy en día, están en cargos jerárquicos dentro del ministerio, en el mismo Parlamento. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien formó parte de la Comisión Constituyente, destacó que se siente feliz por los avances en la nueva Carta Magna, puesto que desde la primera Constitución de 1826, las demás eran copias de constituciones europeas. El 92% de la Asamblea Constituyente y los constituyentes que es de naturaleza indígena han dado un mensaje importante a Latinoamérica y al mundo, que los indígenas sí tienen capacidad de escribir su propia Constitución, de escribir su propio destino. Creo que ese es el mensaje más importante por este proceso constituyente y emergente de este proceso constituyente, la prorrogación de una Constitución política de Estado equilibrada, avanzada en los derechos individuales, colectivos y los pueblos indígenas originarios y campesinos. Bolivia nació a la vida independiente el 6 de agosto de 1825 y a lo largo de su historia fueron aprobados a 19 textos constitucionales que respondieron a sus diferentes tiempos y momentos políticos. En resumen hablamos de los derechos humanos, un potencial que se está empezando a trabajar y dinamizar también y reconocida, reiteramos, en la Constitución política del Estado tenemos repercusiones desde Choque Saca. Un 7 de febrero del año 2009 fue promulgada la nueva Constitución política del Estado. De esa fecha hasta ahora pasaron 10 años y autoridades nacionales, tanto políticas y judiciales, resaltan la vigencia de esta Carta Magna y su aplicación en la inclusión social y el fortalecimiento democrático. Esta Constitución nos ha traído una profundización amplia de la democracia boliviana, nos ha traído unidad a los bolivianos, hoy los bolivianos somos un país fuerte, digno, unido, ya han desaparecido los regionalismos, hoy vivimos en una nación identificada con su Constitución. Esta Constitución ha solucionado definitivamente uno de los grandes problemas históricos de toda nuestra vida republicana, cual era nuestra organización territorial, ahora vivimos en un Estado descentralizado y con autonomías, tenemos cuatro niveles de autonomías. Mientras que desde el Tribunal Constitucional se resalta el pluralismo jurídico y la preservación de los derechos humanos. Es una de las constituciones, se puede decir, una de las más perfectas de Latinoamérica y del mundo. En ese marco es de que este día, en el cual se cumplen 10 años, es un hito, marca un paso muy importante, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y es por eso de que en esta fecha tan importante es necesario resaltar de que nuestra Bolivia tiene una constitución, una constitución bastante positiva a los efectos de garantizar los derechos humanos, a los efectos de garantizar las políticas tan públicas que maneja nuestro Estado, nuestra Bolivia. Con motivo de festejar los 10 años de la vigencia de la Constitución Política del Estado en Sucre, este jueves se realizó una conferencia resaltando al pluralismo jurídico.